Somos una empresa de transportes. Operamos desde 1970. Poseemos vehículos y bodegas propias. Contamos con vehículos apropiados para traslado de línea blanca, electrónica, mudanza y mercadería frágil en general. Además, nuestra empresa posee seguros frente a eventuales accidentes, una importante ventaja frente a nuestra competencia. Traslado de puerta a puerta. Servicios de Santiago a Puerto Montt e Intermedios. ¡Gracias!